Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo afecta esto en la pequeña y mediana empresa, en las pymes? Porque es verdad que España tiene muy buenos resultados en cuanto a CEOS. Es el primer país de España con mujeres en los puestos de máxima dirección. Pero a veces nos quedamos en la parte de las empresas grandes. ¿Cómo afecta esto a las pymes? ¿Pueden utilizarlo para mejorar también sus resultados, Ramón? Perdóname. A ver, es evidente que empezar las políticas por las grandes compañías quizá es más sencillo en términos de medición. Las empresas cotizadas, por ejemplo, que muchas veces la legislación de las cuotas y las políticas de diversidad empieza a veces por las empresas cotizadas, lo que permite es que la medición de los impactos y de las políticas, de la efectividad de las mismas, sea más fácil de medir. Porque las obligaciones de transparencia y de información que tienen las empresas cotizadas son mucho mayores que las pymes. Hay un caso muy ilustrativo que es en Italia. La regulación de implantación de políticas de cuotas empezó en las empresas cotizadas. Y sin haber implantado ningún tipo de regulación ni obligación al resto del tejido empresarial italiano, las pymes empezaron a adoptar medidas de diversidad dentro de sus empresas porque veían reflejados los resultados de esas políticas en el marco de las empresas cotizadas. En uno de los estudios hace unos años analizamos cómo las empresas, creo que eran el mercado americano, el indio y el inglés, cómo las empresas cotizadas que tenían consejos de administración exclusivamente formados por hombres, estaban renunciando o tenían un coste de oportunidad de optar a, creo que eran más de 650.000 millones de dólares. Hablo de aquella época, hablo de estos tres mercados. Pero esto lo que refleja es que el coste de oportunidad al que nos enfrentamos por el hecho de no adoptar este tipo de políticas es enorme. Entonces, yo creo que un país como España, en el cual el 95% del tejido empresarial está formado por pymes y por autónomos, pues las pymes tienen que mirarse en ese espejo, tomar estas referencias y ser capaces de darse cuenta de que estas políticas son fundamentales. La ONU ya estableció la diversidad como uno de los objetivos globales de desarrollo sostenible, pero es que el nuevo plan de rescate y resiliencia promovido desde Europa fija en la diversidad uno de los ejes fundamentales para implementar todas estas políticas. Por lo tanto, yo creo que la PYME española tiene muchísimas referencias para darse cuenta de la importancia y de la efectividad de estas medidas. Bueno, y con todos estos beneficios, ¿por qué todavía sigue siendo tan difícil que ver a mujeres en puestos directivos? ¿Por qué? Bueno, a ver, realmente hay dos factores. Uno es lo que se llama la fuga del talento femenino dentro del proceso del escalafón corporativo, lo que en inglés se llama a veces el leaky pipeline, el cual nos explica cómo a lo largo de la ascendencia en la evolución de la carrera profesional o de un esquema corporativo, pues la mujer va perdiendo peso a lo largo de ese escalafón. Hay varios motivos que explican un poquito esta pérdida de peso. La maternidad es uno. La falta de políticas de conciliación es otro. Yo creo que ahí sí que hay mucho trabajo en el que recorrer. Y luego, pues, a ver, inevitablemente, digo inevitablemente porque no podemos negar la realidad, ¿no? La todavía existencia de culturas empresariales en las que predomina el rol del hombre por encima de la mujer, pues también es un hecho que provoca esta fuga de talento femenino, ¿no? Y luego hay otra circunstancia y es que todavía existen determinados puestos en la empresa que son predominantemente ocupados por hombres, ¿no? Yo creo que hoy vamos a tener aquí la oportunidad de ver casos de mujeres destacadísimas en empresas súper relevantes y con carreras absolutamente espectaculares que son el claro reflejo de cómo esa oportunidad de dar cabida al talento femenino puede, pues eso, ayudar a reforzar toda esta serie de políticas, ¿no? Decía que la falta de presencia femenina en determinados puestos, pues normalmente a lo mejor se suele pensar que están más en áreas de más, vamos a ver, permíteme llamarla de apoyo, ¿no? En recursos humanos, en administración y finanzas. Falta mujeres en temas de innovación, de investigación y desarrollo en operaciones. Falta más presencia de mujeres en las carreras SMED, en las carreras más de ciencia, de tecnología, de innovación. Yo creo que impulsar todo eso nos va a favorecer. ¿Cómo solucionamos? Hablabas de la fuga de talento femenino, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Que al final es uno de los primeros problemas, ¿no? Hay muchos, pero ese también es uno. Bueno, al final hay que ponerse a trabajar. Es decir, al final no hay acción más ineficaz que la que no se lleva a cabo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es apostar y reforzar la implantación de políticas de diversidad, el control, la monitorización de esas políticas de diversidad, la revisión y la actualización constante, porque esto es un organismo vivo y por lo tanto hay que revisarlas y actualizarlas y hay que promoverlas desde el seno de la compañía. Obviamente, si empezamos por tener una base de la plantilla con un equilibrio, se dice que en el 40-60, da igual si es hombre o mujer, pero en el 40-60, 60-40, ya se considera que hay un equilibrio de diversidad de género. Si empezamos por tener una base que ya sea equilibrada, obviamente se facilita todo lo demás. Es cierto que aquellas empresas en las que las mujeres sí consiguen llegar a las esferas directivas, tienen más probabilidad de implementar y desarrollar de manera más efectiva estas políticas. Cuando vemos a mujeres en puestos de dirección o general o de líneas estratégicas de la firma o en puestos de consejo, estas políticas de diversidad se ven mucho más favorecidas, pero lo que hay que hacer es implementarlas, monitorizarlas, actualizarlas y darle soporte desde la alta dirección y desde el conjunto de la cúpula directiva. Con 20 años estudiando el tema y con amplias herramientas para las empresas, me imagino. ¿Nos puedes contar un poco qué tipo de herramientas pueden contar las compañías para analizar dónde están en el tema de diversidad de género en sus empresas? Sí, bueno, hay multitud de indicadores, como te puedes imaginar y yo creo que hay algunos que están mejor adaptados a algunas realidades empresariales o a algunos sectores que otros, pero en términos generales yo diría que es bueno contar con un registro de la parte femenina de la plantilla de una empresa. El 40% de las compañías dicen que ya tienen este tipo de registros actualizados. Hay un 27% de las empresas que además monitorizan de manera organizada la presencia femenina en las cúpulas directivas. También es importante ser conscientes de que en los procesos de contratación hay que mantener esas políticas de diversidad y en esto una de cada otra compañía más o menos tiene esa conciencia, implementa las políticas de diversidad y de balance de género en las políticas de contratación. Al final, lo que todos estos indicadores nos llevan es a enfrentarnos con una realidad. Es decir, aquellas cosas que podemos medir y que podemos ver cómo evolucionan nos dan datos, nos dan información para poder actuar de nuevo si es que hace falta. Hay empresarios a los que les cuesta, les cuesta incluso hablar a veces de políticas de diversidad pero yo creo que en la medida en la que todos seamos capaces de ir expandiendo esta concienciación este discurso es mucho más fácil y como decía, estos medidores son importantes porque de lo que no se mide no se tiene una conciencia real y por lo tanto no se interactúa sobre ello. Así es. Ramón, ahora que te tenemos aquí, me gustaría, aunque parece un poco arriesgado en este momento mirar un poco hacia adelante, dentro de unos meses, espero dentro de un año a más tardar ¿qué tipo de líderes vamos a necesitar en las empresas después de esta etapa post-COVID? ¿Cómo van a ser estos nuevos líderes? ¿Cómo van a tener que gestionar las cosas? ¿La inclusión, la diversidad, el liderazgo de género? Bueno, yo creo que si algo nos ha demostrado el COVID es que las cosas cambian de la noche a la mañana que esto no va de siempre más de lo mismo pero también nos ha demostrado que somos capaces de adaptarnos y de superar cosas que si nos los hubieran contado en un plano teórico hubiéramos pensado que no hubiéramos sido capaces por lo tanto yo creo que los líderes tienen que ser, pues eso, líderes transformadores que se adapten al cambio y que además sean capaces de instrumentar dentro de sus empresas esta cultura del cambio y de la adaptación. Nuestro estudio, y esto es una conclusión que se demuestra reiteradamente en los años en los que hemos estado realizando este estudio, demuestra claramente que los equipos mixtos son más adaptativos, son más colaborativos y son más flexibles y justamente si estamos hablando de gestionar el cambio yo creo que diversidad y cambios son dos palabras que en el fondo vienen a significar lo mismo entonces que tengamos equipos más flexibles, más adaptables que escuchen más en el seno de las propias organizaciones los equipos mixtos están más predispuestos a recibir opiniones a recibir propuestas, a recibir consejos del seno de la organización de los propios equipos por lo tanto, aquellos líderes que sean transformadores y que sean más abiertos a la transformación y al cambio son los que, digamos, liderarán las empresas del futuro obviamente, para liderar cambio, como decía, el cambio de diversidad para mí son dos palabras que van de la mano implementar políticas de diversidad es una herramienta, vamos, esencial para poder realmente adquirir todas las bondades de esta adaptación al cambio y a la transformación Ramón, y para acabar de una manera muy práctica para todos aquellos que nos escuchan y nos están acompañando a través del streaming si tuviéramos que hacer una pequeña lista así un checklist de acciones que pueden hoy en día ya las empresas hacer para comenzar a motivar el cambio dentro de las compañías ¿cuál sería? Bueno, hacía referente antes a esto, ¿no? Yo creo que hay que liderar la implementación de estas políticas de diversidad aquellas cosas que la empresa, que la organización no visualice como un mensaje claro y una actitud y una posición clara de sus líderes las empresas no las van a adoptar como propias es decir, para que esto realmente cale en la cultura de la empresa los líderes de la empresa tienen que adoptar este tipo de políticas y ser promotores de este tipo de acciones por lo tanto, establecer la diversidad como un elemento clave estratégico en la cultura empresarial sería una de las medidas liderar este tipo de procesos sería otra de las medidas y luego ya lo hemos comentado antes yo creo que hay que establecer objetivos objetivos que sean medibles, que sean controlables que sean realistas realistas no quiere decir pesimistas ni moderados quiere decir que sean objetivos que sean alcanzables y sobre los que de nuevo podamos actuar para poder volver a elevar esos objetivos entonces, decía antes todo aquello que no se mide realmente no se toma conciencia hay compañías que ya están vinculando los sistemas retributivos a la consecución de determinados objetivos en el ámbito de la diversidad de las políticas de diversidad por tanto, yo creo que eso es importante y yo creo que hay que intentar de alguna manera no quedarse con medidas simbólicas es decir, oye, contrato a una mujer y ha cubierto el cupo aquí no se trata solo de contratar o no contratar a una o a ninguna se trata realmente de que la empresa valore, adopte el talento femenino como un eje fundamental de su potencialidad y que por lo tanto forme parte de la cultura y del día a día de las compañías y por último te diría que un consejo sería que la gente comparta las experiencias que las empresas compartan información aquí no estamos dando secretos estratégicos ni fórmulas de la Coca-Cola estamos hablando de cómo mejorar en conjunto como sociedad y en el seno de las empresas en particular por lo tanto, compartir experiencias de éxitos y de fracasos porque también se aprenden mucho los fracasos yo creo que es una buena herramienta obviamente un foro como este que nos da la oportunidad de hablar abiertamente largo y tendido sobre esta situación desde distintos ángulos desde la experiencia propia de ejemplos concretos de empresas desde estudios que pueden haber realizado firmas como la nuestra desde el ámbito más del gobierno como exponía la ministra son foros vamos, maravillosos para poder seguir adelantando en estas materias pues muchas gracias Ramón ojalá que dentro de poco nos volvamos a ver no para dar una lista un checklist sino para hablar de casos de éxitos que seguro hay muchos también ya en las empresas españolas desemplazamos a que vean en los próximos meses este informe de Grand Zortum que podrán encontrar en la página web muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias 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 muchas gracias